Hola a todos, soy Red Ark y esta es mi hermana White Ark, Diola White, hola, esta es la actitud, y bueno, presentemos a los demás Hola a todos, soy Yellow Ark y esta es mi hermana, más Black Ark, sí, hola, es, no, dame un momento, es que sí, este libro es muy interesante, ok Increíblemente hermano, por fin, estamos en este canal, lo sé, lo puedes creer, sí, jeje Podrías dejar de leer y ponerle atención, tranquila hermana, solo, entre todos los mundos ya acabé de leer Y bueno, somos Team Ruby Junior, y somos los hijos del equipo Ruby original Y ya dotados por el cazador John Ark, espero que nos vemos bien, bye